¡Qué sabor! ¡Muchas amigos! ¡De la Reina de la Reina! ¡Y seguimos y seguimos! ¡Como el revelado del dragón! ¡Haciendo de esta casi, casi la despedida! ¡Ahora que les vengan chancitas! ¡A la Reina de Santa Pepecina, bailando! ¡Suscríbete a la Reina de Santa Fe! ¡Ruena del Río! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A la Reina de Santa Pepecina, bailando! ¡Este video! ¡A las cámaras de Telefundo! ¡Correjo! 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 ¡A la Reina de Santa Pepecina! ¡Señor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!